Este 19 de diciembre fue fundada una de las personas detrás del famoso juego Friedai Night Funkin juego con miles de vistas en Youtube y con un Kickstarter al que le fue genial, logrando conseguir más de 2 millones de dólares. Pero a pesar de todo este apoyo recientemente Ninja Muffin el programador del juego y al que se le da el mérito como su creador, fue acusado de consumir cosas como Loli con ICP. Causando que muchísima gente se le tirara al cuello, pero ¿cuál es la verdad detrás de estas acusaciones? Hoy estaremos dando todo el contexto sobre la FUNA y explicando algunas cosas que no se tomaron en cuenta para realizarse. Entonces sin nada más que decir empecemos con el vídeo. Esta FUNA empezó inicialmente con un tweet de un usuario que actualmente tiene su cuenta eliminada pero que básicamente exponía que Ninja Muffin le daba me gusta a imágenes sugerentes o más 18 de Mico en su cuenta de Twitter. A consecuencia de esto una cuenta se quejó de esto y dijo que con 2 millones debería dejar de hacer eso y trabajar en su juego. Este post causó que la cuenta Jolly Luigi cuenta que está actualmente suspendida y que pude conseguir los tweets porque el pana facha FNF me los pasó. Muchas gracias. Acabara por citarlo y hiciera un hilo publicando los me gusta de Ninja Muffin en Neugrowns una web donde el contenido subido de tono y más 18 es mucho más común. En estas capturas podemos encontrar mucho contenido sugerente pero lo que causó molestias en la gente fueron los personajes menores de edad que estaban en situaciones más 18 y que Ninja Muffin les había dado like. Siendo algunos Sonic que tiene 15 años, Sammy Rose de 12 años o Chaco Uraraka que también tiene 16. Mandy que tiene 11 y algunas protagonistas de Pokémon que ninguna pasa de los 18. Entre muchos otros personajes que también son menores en sus series originales. Esto provocó una avalancha de tweets de gente opinando. Algunos haciendo memes sobre la situación, otros acusando de pedófilo a Ninja Muffin y otros muchos quejándose de la gente que defiende a Ninja. A todo esto Ninja Muffin dos días después publicó un tweet con Pepino Rick donde le expresaba básicamente lo que era su vida ahora simplemente por unos me gusta. Desde entonces ninguno de los otros miembros del equipo han dicho alguna declaración sobre todo este tema. Si bien hasta para mi es raro que Ninja Muffin teniendo 24 años vea este contenido en su cuenta oficial realmente no ha dañado a nadie para que la gente llegue al nivel de llamarlo pedo o meterlo en el mismo saco que personas mucho más horribles que si llegaron a tocar a niños de verdad y no unos dibujos. Pero bueno me gustaría saber tu opinión abajo en los comentarios y por si me faltó alguna información que brindar para fijarte. Sin nada más que decir Toxic se despide bye.